Muy buenas a todos gente, que tal? Aquí Cristian, aquí estamos de vuelta con el capítulo 30 de Far Cry 3 Y estamos donde me ha cargado básicamente, ahora lo que vamos a hacer gente es ir a la misión principal Que la tenemos aquí Después de haber ya desbloqueado en el capítulo anterior todos los campamentos gente, pues ya nos queda solamente ir allí O sea que maravilloso y genial Vale, pues nada, vamos al lío, vamos al lío que ya estamos a las puerticas A ver, tendremos que ir hacia allá Ah, pero si es aquí al lado tío, es aquí, cojones, lo tenemos aquí al lado Vamos al lío, tenemos que matar tres capitanes, no? Tres corsarios eran Ostia, esto es muy grande gente ¿Por dónde empiezo? A ver Ah, muy bien A ver, a ver No sé si estoy yendo bien por aquí, eh Ahí arriba no hay nadie, pues nada, vamos desde aquí De aquí para arriba, ¿no? A ver Vale, 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 tenemos corsarios A ver, los capitanes Mira, ese es un capitán Allí atrás hay otro Vale, ahí está otro fichado, vamos a ver Vale, eso está suelto Y no voy a perdonar Lo siento, pero amigo Eso, tres semanas, amigo Vale Seguro que hay más por ahí y me van a ver, eh Por listo O igual no Cuidado que tenemos un cómodo aquí, eh Cuidado que nos sigue Ese no tenía nada Déjame en paz, bicho Vale, tenemos que venir por aquí, ¿no? Vale, chalequín Perfecto Vale, esto estaría bien que fuese de noche Pero claro A ver, no veo a nadie más, eh De momento vamos bien Hay que venir por aquí, imagino, ¿no? Hostia Sí, tenemos puntos de habilidad Para poner, muchos Lo sé, pero bueno En realidad Ya no los A ver, ¿qué tenemos por aquí? Lleva bien puesto el chaleco Antibuales para absorber Oh Vale, vale, perfecto Esto de momento no podemos Requisito Tenemos que avanzar en la historia Entonces Ah, vale, vale O sea que todavía nos queda cacho Parece ser, eh, gente Vale Vale, vale O sea que aquí ya lo tenemos puesto todo Interesante Vale, perfecto Vamos a ver Un momentito Ahí estamos Genial Recargamos Cogemos un poquitito más Algo más podemos coger Vale Perfecto Vale Pues vamos para arriba, ¿no? Por aquí Ah, vale, vale, vale Baja, baja, baja Así Baja, baja Eso es Vale, perfecto Hay uno por ahí que está alertado, eh Otro, otro, otro Cuidado ¿Qué se oye? ¿Prender fuego? ¿Cómo? ¿Se oye algo por ahí? No sé qué es No viene nadie, ¿no? Vale Pues venga Continuamos por aquí, gente Venga A por todas Uy Casi me ven, gente Hay otro Hay otro, hay otro, ¿eh? Ay, no le he dado, tío Fallo, fallo, fallo Asómate, cabrón Vale Vamos, vamos ¿Quién hay? Hostia, este Hijo de tu madre Loco Vale, vale Hay más, eh Hay más Cuidado Vale Vale, tenemos los dos muertos, ¿no? Los dos capitanes O bueno, los dos Estos, sí Vale Perfecto Aquí tenemos munición riquina Perfecto, gente Recarga Vale, genial Creo que no hay nadie más ¿Verdad? Setas alucinógenas, tío No hay nada Espero que el último tenga algo útil ¿Y este qué tiene, Jason? Tampoco, ¿no? La lista no está Pero esto es una nota Una nota Vale Tenemos que ir a algún lado, ¿eh? Por aquí nada Aquí dinerito Y poco más Vale Hostia, tío Mira Vaya pasada, Loco Un momentito, gente No habrá nada por aquí interesante Esto comunica Pero aquí nada Aquí tenemos Nada, poca cosa Vale, vale Bueno, pues nada Fuera, nos vamos de aquí Hostia, no sabía que podía Ah, girar así de esta manera Vale, 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 vale Vale, perfecto Sam, me he visitado el templo Maté a los tres Nada La hoja es esquiva La hoja es esquiva Esto me entristece Sí, pero he encontrado una nota Van a reunirse dentro de un par de días Y parece que es importante La hoja de conspiradores estará allí Estoy feliz otra vez Mientras Debo arreglar algo para hoy ¿Quieres echarme una mano? Claro Vunderbar Reúnete conmigo en los campos Tengo que resolver un problema Vale Tenemos que ir hacia allá, gente Bueno, ahora ya lo tenemos todo chupado Reúnete conmigo en tal Vaya que vamos Creo que este ya lo teníamos desbloqueado Este ya venía desbloqueado en la isla Vale De momento no cojo ni munición ni nada O sea, nada Nada O sea, de momento yo creo que A ver Lo tenemos ahí Perfecto Mira, vaya campo De tujilla Que tienen aquí, eh, gente Jolín Tienen por todas las islas, tío Aquí, ¿qué? No me dicen nada ni nada, ¿no? Quiero decir Yo puedo venir aquí Ah, mira Si tenemos aquí a Sam Vale, pensé que era algún Corsario Los piratas Atacan los campos de cultivo de Hoyt Han plantado bombas Y debemos Desactivarlas Ajá Vale ¿Listo? Blitzkrieg ¿Dónde está, loco? Hostia, Sam Míralo, ahí que está Sam, el alemán Voy contigo Voy contigo, Sam Quieto un momentito Espera Déjame sacar algo interesante por ahí Esta, por ejemplo Voy contigo, voy contigo ¿Qué vamos, a saco? Vamos a saco Venga, yo te cubro Hay que cubrir aquí al amigo ¿Por qué no las coges? Muérete, cabrón Cuidado, cuidado Coño, tío Segundo, cuidado Cuidado, cuidado ¡Ey, ey, ey! Pero Que me quemo, loco Pero vamos a ver Que se quema la casa, tío Me cago en todo, tío Vamos a ver, Jason Deja de quemarte, tío Por favor Pero Pero Mira la que se Pero Madre mía Madre mía Sam Sam ¿Qué hacemos, Sam? ¿Qué nos quedamos aquí? El tiempo No nos favorece Eh, ¿y ese? Vale, vamos a cubrir aquí Hombre, ¿cómo lo sabes? Vamos Pero Pero muérete, loco Ya voy ¿Por qué no me coge botequines? Gente, se ha bugueado ¿O qué ha pasado aquí? Venga, tú Venga, continúa A donde quieras Vámonos, vámonos Ahí va, cógela No te veo, amigo ¿Dónde está? ¿Lo maté? Vale, perfecto Siguiente La última bomba está de aquí Protégeme Si controlas esta torreta de ahí Creo que dormiré más tranquilo Ya Cuidado, eh Cuidado Madre mía Qué mal va esto Gente Ey, ey Ey, ey Pincho Que te Que te crujo Helicóptero Helicóptero Cuidado Cuidado Pero mira Pero mira este dentro Pincha Hostia Hostia, loco Eh, que pa- Vale ¿Dónde va a ver? Le diré a Hoyt Que trabajas conmigo Así te ganará su confianza ¿Allá? Aún así necesito la lista Ya Es verdad Creo que sé dónde podría estar Cerca de una colonia minera Abandonada en el valle Vale Echaré un vistazo No olvides sacarle una foto A los culpables Vale Perfecto Maravilloso Vale Garganta profunda Vale Pues Después de que se quema todo A ver un momentito Vamos a ver Tenemos Tenemos que venir A Aquí Bueno Pues vamos Vamos Venga Ahora nos movemos Por la isla Como vamos O sea Facilito Gente Ya lo tenemos chupado Muy interesante Lo que pasa que ¿Eh? Oh Tu 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 Pues mira Que bien Pues mira Que bien Tengo mucha memoria Si señor Si señor Si señor Voy a hacer una cosa Gente No puedo Voy a poner Lanzadores Si Lanzadores Un RPG Para tenerlo O bueno Igual este Es que este va más rápido Quizá Si Quizá Me ponga Aquí Claro está Eso es Vale Perfecto Un momentito Lanzaranadas No lo tengo mejorado Lo podría mejorar Ya que Personalizar Ah que no se puede Vale 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 Pues nada Lo dejamos así Fuera No sé si podría cambiar la pintura Quizá sí Pero tampoco La pintura Tanto da que da lo mismo Vale Pues tenemos que ir a 200 metros Venga Cogemos el coche Y vamos para allá Lanzados Venga Al lío pío Se quedó buena noche ¿No? ¿Dónde es? Es aquí Es aquí Ajá Vale Este es el sitio Debo conseguir fotos De los cabecillas Acércate al campamento minero Desde el río Venga Vámonos al lío A ver Cuidado Frankito ¿Qué tenemos por ahí? ¿Hay algo? De momento no Venga Se está haciendo de día Vale Oh mira que guapas Las cataratinas Vale Tenemos que avanzar Hasta aquí Gente Oye Esto Bueno Que se haga de día Esto es plan Esto es cosa del juego ¿No? Vale Tenemos allí Dos tíos ¿Qué hacemos? ¿Los matamos? ¿O? ¿Qué amigos? Ni que nada Chaval Ah Que hay que pasar De incógnito Vale Bueno Pues yo Reventando Vale Por aquí Claro No me dicen nada Yo voy matando Los de loco Tío Venga Fuera Vamos a ir con esta Por ejemplo No Con esta Con esta Cojones Venga Vamos para arriba ¿Cómo está ¿Cómo está el tema Por aquí? Vale Tengo que ir hacia allí Imagino que no me digan nada ¿No? Si voy de incógnito Voy de incógnito Joder Está tan fácil Tío Es que me dan ganas De trincharte Tío Claro Me dan ganas De trincharlos A todos Hay que pasar De incógnito Mientras no te vean Puedes ir matando Quiero decir ¿No gente? Vale Hay otro aquí Me parece Por lo menos Si ¿Qué le pasa al calor? Dígamelo Venga chaval A pastar Desde aquí Lo veré todo Dice ¿El qué? Un momento Saca una foto Tenemos que sacar La foto desde aquí Es la lista De conspiradores Tengo que hacerme Con ella Ajá ¿Ahora qué? Debo hallar algo Para volar esa camioneta Y que no escape Encuentro un lanzacohetes Y vuela El este ¿No? Hostia Por aquí no veo nada A ver Está por ahí El lanzacohetes Fijo A ver A ver A ver A ver Hola Voy a tener que liarla Gente Está ¿No? Obten la lista Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Hostia 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 Cuidado Mucho cuidado Vale Y la que se acaba Y la lista Está ahí arriba Es por aquí Es por aquí Gente ¿No? ¿Dónde tengo que ir? Un segundo Un segundo Un segundo Que no sé Donde tengo que ir Vale Vale, a ver Aquí habrá que matar gente Imagino ¿No? Sí Soy un traidor Lo sé Amigo Muérete Recarga 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 Mira la alarma Tío Es que Fijaos ¿El otro ¿Dónde está? Vale Ya lo veo Amigo ¿Quién me está dando? Oye Que pesados ¿No? ¿Y a ese Cómo le doy? Así ¿No? En toda la carita Vale Perfecto Bueno Pues entonces Creo que estamos ¿No? ¿Y esto A dónde me baja Gente? ¿Cómo? Pues 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 Tengo que ir Por allí ¿No? Sí Tengo que ir por allí Vale Es por aquí Sí o sí Vamos allá Eso es Vale ¿Por aquí Para arriba? Pues no Por aquí no Por aquí ¡Ey! ¡Ey! Cuidado Cuidado que vienen más ¿Eh? No te veo No te veo Cabrón Qué cabrón Qué cabrón Vale Perfecto Tenemos aquí Para rapiñar cosas Que aunque No nos Interesara mucho Ya Pero bueno Vale Hay munición Que también viene bien Vale Venga Perfecto Vámonos Vámonos Vale ¡Hombre! Lanza mi shit Con él Lanza mi shit ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! Vale 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 Perfecto ¿Es por aquí Es por aquí No, 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 no Hombre Cristian ¿Qué estás haciendo? Tengo que saltar para allí Tío Vámonos 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 Madre mía Creo que tenemos que subir por allí ¿No, gente? ¡Eh! La madre que lo trajo, tío Vale Vale, venga Rapillemos ahí chalequín Perfecto Vámonos ¿Por qué, tío? Si les estoy cosiendo, cabrones Venga Vámonos ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! ¿Nada más? Nada más, ¿no? ¡Oh! Venga, recargamos Ya estamos cerquita Pasamos para el otro lado Vale ¿Qué tenemos aquí? Bueno, vale Muy bien Bienvenido sea Bienvenido sea Me coloco bien No vaya a ser Venga, venga Venga, venga La buena alarma, ¿eh? Venga, vámonos Cuidado Que hay aquí amigos Claro que te he dado, bobo Hay otro por ahí Hay más Hay más Vale, vale, vale Vale, vale Valió, amigo Valió, valió Venga Está bien ¡Hala! Ya está Cuidado 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 Coge esto Esto no tiene buena pinta Tengo que salir de aquí ¡Para allí! ¡Vámonos! Fuera, fuera, fuera Vaya grande, tío Venga Bajamos para abajo Y abre Abre, abre Abre, abre Eso es Dios Dios, Jason Loco Está rotísimo, tío Guau Lo he conseguido Tengo la lista Pult Avisaré a Hoyt Habrá una reunión Métete en el personaje Y preséntate en la entrada de su complejo ¡Bua! All in Gente Venga Vamos con todo Vámonos Tenemos que venir aquí Al campamento que quisimos entrar ¿Recordáis? Fíjate tú Vale, pues tenemos que venir aquí Y vamos a venir desde aquí Por ejemplo, ¿no? Venga, vamos a venir desde aquí Por ejemplo Venga, está bien Bueno Frotadita de manos Venga, genial Genial, genial, genial Vale, vamos a ver Venga, tenemos aquí un cochecito Cochecito para allá Vámonos Venga Ahí tenía que haber Bueno, da igual Da igual Recargar y tal Yo creo que vamos bastante bien O sea que nada Vamos por aquí arriba Cuidado, ¿eh? Vale, venga Por aquí bien Señora, lo siento No, 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 no No, no, no Vale Eh, no, tío ¿Por qué te tiras, Cristian? ¿Por qué? Bueno, venga, vale Hostia, ¿qué ha pasado? Vale, vale, vale Venga, pues tenemos que entrar aquí Gente Vamos al lío Vamos a ver qué pasa Por esta entrada, por ejemplo ¿No puede ser o qué? Hostia ¿Cómo va la misión de matar a Jorge? ¿Cuánto tiempo? Soy más fuerte que nunca Dile a Citra Que va a ser todo mío No te preocupes Estoy siempre al lado de Citra Ay, Dios mío Vale Joder Hacía que no sabía De ellos un montón Que tenemos que ir por aquí De alguna manera, ¿no? Vamos a rodear A ver Sí, creo que tenemos que entrar por aquí, ¿no? Aquí tenemos al amigo Sam Vale, perfecto ¿Cómo lo lleva Sam? Con tu mejor cara de póker Solo tendrás una oportunidad Venga Vale Cara de póker Vamos al lío, gente Ese es Foster Ah Gracias, Sam Échate un pitillo Tú Siéntate ¿Dónde está esa lista de traidores y tus fotos? Aquí Buen trabajo, chico Toma Vamos a celebrarlo con un coiba Ha sido todo un espectáculo Lo siento, no fumo Te preocupa el cáncer Eso es una gilipollez El cáncer no será lo que te mate Veo que quieres formar parte de mi círculo, Foster Pero verás Sé de qué va la gente Eres Muy inquieto Vas de trabajo en trabajo sin comprometerte Nunca me he sentido realizado Ah Bueno ¿Sabes el secreto para Que los empleados sean felices? El miedo Bueno ¿Mis aficiones? Cocinar Pintar El cine El MDMA ¿Y las tuyas? Me gusta cazar A mí también La ocupación más noble Pero yo solo cazo piezas grandes Puedo ofrecerte viajar a los mercados de esclavos de río Hong Kong Nueva York Esta es una empresa global La globalización es el futuro Conseguir cosas que vienen de muy lejos Mira la industria americana Ponen un 2-3 En unas lentillas Para que cuando vaya a ponérmelas en los ojos Pueda saber si están al revés Eh... ¿Por qué 1-2-3? Y no ABC Así las pueden exportar a todo el mundo Directamente para mí ¿Y qué pasa cuando las llevo puestas? ¿Que no ves los números? No es alucinante Es el progreso en acción Es la civilización Pero claro Hay gente que no lo pilla ¿Ves ese barco de ahí? Lo tengo secuestrado Con toda la gente que va a bordo Pero el cliente No quiere negociar fuera de las fronteras de su país Prefiero las grabaciones europeas Los metales de las orquestas americanas Son demasiado rimbombantes Tan-tan-tan-tan-tan ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es lo que pasa, Foster! ¡Justo eso! Hago que mis esclavos vengan de todo el mundo Es igual que con las lentillas Mi producto es universal Ahora Quiero que hagas una cosa por mí Tengo a un prisionero ahí abajo Quiero que averigües quién es Y ante quién responde Luego Dale una paliza hasta que no se tenga en pie Sam te echará una mano Genial Estaré mirando a través de la cámara Tengo pocas ocasiones de ver a otro profesional en acción Pero Jason, loco, mátalo Pero mátalo, tío Vamos Yo, yo, yo Como te pegue un patadón en la boca Venga, vámonos Por aquí, imagino, ¿no, gente? Sí, por aquí Uf, tienen aquí cargamentos de todo, ¿eh, gente? Oye, callad la boca, tío ¿Pero por qué sois así de melones, tío? Eso te ocurre mirarme, niñato La madre que me parió, tío ¡Soy el rey del mundo! ¿De dónde lo ha sacado Hoy? No va a venir a mi graduación de piloto el mes que viene Tío Ya sabes que tu hermano siempre está con sus cosas ¿No? ¡Sí, sí! No hay cocos para ti Eh, creía que Dardos había dicho que la isla estaba desierta ¡Ahí están! ¡A por ellos! ¡Vamos, corred! ¡Sacarra! Amigo Amigo, esto es cuando le... Cuando nos cogen, claro Eso no lo habíamos visto, vale Aquí tenemos aquí al amigo Sam Y parece que tenemos que... Por aquí ¿Cómo haces esto? Hazlo Y hoy se fiará de ti Créete tus propias mentiras Y recuerda Sonreír Ante las cámaras Ok, venga Pues de tortura que va la cosa, ¿no? Eres el prisionero al que hay que interrogar Oh Joder Rayleigh Madre del amor hermoso, gente ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¡Dime tu nombre! ¡Ah! ¡Rayleigh Broby! Oh, Dios mío ¿Quién te trajo a esta isla? Mi hermano ¿Y ahora dónde está Jason? ¿Dónde? No lo sé ¿Cree que estás muerto? ¿Para quién trabajas? ¡Aquí pregunto yo! ¿Dónde se ha llevado a sus cuatro amigos? Joder, no lo sé Yo solo quiero salir de aquí La cámara estará en un bucle de 38 segundos Rayleigh ¿Jason? Estás vivo ¿Pero qué coño estás con ellos? No, te sacaré de aquí A ver Bueno, ¿dónde está Grant? No está aquí Pero yo sí 26 segundos Vale, nos largamos ¡Ya! ¡No! Para eso Mejor pégate un tiro tú mismo Tenemos que engañar Y matar a Hoyt Distraeremos a los guardias Si Rayleigh huye ¡No! Nunca saldrá vivo de aquí Vale, apenas puedo moverme ¡Nueve segundos! Hazle daño Hoy sospechará ¿Qué? Cinco segundos Mira, tú hazlo Puedo soportarlo Pero oye Prométeme que volverás a buscarme ¿Vale? Fuá Fuá, fuá Lo siento Otro más Madre del amor hermoso, gente Bueno, otro Ah, le tenía que haber dejado Vale ¿Qué haces Jason, loco? Creo que te estás pasando, tío ¿Pero qué haces, loco? Sí, sí Mírate a esas manos Exactamente Puto loco, tío Una cosa es que tal Pero hostia La puta virgen, tío Eh, buen trabajo Le he sacado su nombre Sí que sabes usar la zanahoria y el palo Me das buenas vibraciones, chico Oye Quiero que vengas a jugar al póker conmigo ¿Sam? También estás invitado Hablaremos de negocios Cuando quieras Estoy a tu disposición Bien Genial Me encargaré de que Sam te avise ¡Nache de póker! Interesante Lo quiero Muerto Tengo un plan Primero desactivaremos las comunicaciones de Hoyt Y volaremos el almacén de combustible Tras confundir a su gestapo Lo mataremos en la partida de póker Y salvaremos a Rayleigh ¿That is good, ya? Sí, perfecto Ya Ven al almacén cuando hayas cortado las comunicaciones Así Sus hombres estarán sordos y ciegos ¿Ya? Vale, 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 vale Hermano Abusón, loco Madre mía, Jason, tío Yo creo que se le va de las manos Pero total, eh Ya desde Es que No me fastidies Ha cambiado Ha pegado un cambio radical, eh Todo tiene una moraleja Si sabes encontrarla No esté a Jason, tío Vale Pues, pues Muy, muy, muy Pero que muy interesante, tío Aquí Objetivo actual Tenemos que quitar Desactivar las comunicaciones Vale, pues vamos a dejar el capítulo aquí, gente Y en el siguiente capítulo Continuamos Ya estamos cerquita Imagino que ya en el siguiente capítulo Eh Pues Probablemente tengamos ya Vamos a poner esto Tengamos ya el final El siguiente capítulo No lo sé, no lo sé Eh Igual es mucho hablar Pero Eh Ya estamos más cerca Que Que nunca Jejeje Claro que sí Nada más Eh Muy interesante Lo que pasa que El papel de Jason, tío Es un poquitillo No sé, no sé Yo creo que se le va un poquitín de las manos No sé si Bueno, claro Esto puede ser una opción de muchas De lo que puede Llegar a hacer una persona Pero Uff Claro, también es su hermano y tal Pero hostia Hacerle eso, tío Tendrías Los santos huevos de hacerle eso En ese En esa situación Tan así Hostia Que le estás apretando Igual lo Lo matas, tío Que tenía ahí un agujero de bala Y le metió el dedo hasta atrás No sé, no sé Nada más, gente Un placer Y en el siguiente vídeo Más y mejor Hasta la próxima, gente